El directo viene de la ciudad de México, su amigo de siempre, el único y el final, viene chiquete para todos ustedes. Vamos a ponerle las cumbias sabrosas, una de las cumbias para que usted baile, usted doce, agarre a su mejor pareja, si agarre a su esposa, a su amante, a su novia, a su detalle, a su filete, o más aún, a su rey, sin ofender. Vamos a ponerle a los demás sabrosos, una cumbia, simplemente, popular. Vamos a ponerle a los demás sabrosos, y al escucharse, ese momento, de que vayas a hacer una prisa, bailamos, gozamos, simplemente, una cumbia popular. Le presten dinero que suene a su chiquillo. Amores, cariño, chuchuchuchuchuchuchuchan. ¡Fuña! ¡Suscríbete al canal! Viene linda linda, vente, vamos a bailar, viene linda linda, vente, vamos a bailar, esta cumbreza va a ser como el popular, la luna dijo Rafa, que es como el popular, sensación de ellos, que ya te vas, que ya te vas, que ya te vas, que ya te vas, que va a bailar, simplemente, y sencillamente, esta cumbreza está muy popular, estamos en otro nivel, esta cumbreza está muy popular, esta cumbreza está muy popular, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!